Hay muchos abismos en la sociedad hoy, y también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta entusiasmo, que falta la valentía de soñar, que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre, en la precariedad, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar, echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús, llevar la acogida del Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural, llevar la cercanía del Padre a las situaciones de precariedad, de pobreza que aumentan, sobre todo en los jóvenes, llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil y las relaciones están heridas, transmitir la alegría del Espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo. Uno de vuestros poetas escribió, para llegar al infinito, y creo que se puede llegar allí, es preciso que tengamos un puerto, uno solo, firme, y a partir de él, a lo indefinido. Soñamos la Iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías, los naufragios y las tormentas de la vida. A todos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, a todos, a todos, no tengan miedo, echen las redes, no vivan acusando, esto es pecado, hasta aquí no es pecado, vengan todos, después hablamos, pero que sientan primero la invitación de Jesús, y después viene el arrepentimiento, después viene esa cercanía de Jesús. Por favor, no conviertan a la Iglesia en una aduana. Acá se entran los justos, los que están bien, los que están bien casados, todo, y afuera todos los demás, no, la Iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, 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 y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto, pero todos.